La Biblia 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 que la siento en temprano. El amor es el que quiera, los lluvres de cantante. El amor es el que está pasando, las cantas espectaculares y el sugerente. No, no, no. 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 Y allá le paremente escuchan las voces, sus papas roces, y oyendo a ella, y oyendo a ella, y oyendo a ella, y oyendo a ella, y oyendo a ella. Y oyendo a ella, 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 y y oliendo a verano, oliendo a verano, a la lluvia del agua se va a la estrema, y oliendo a verano, oliendo a verano, a la lluvia del agua se va a la estrema, se va a la estrema, se va a la estrema. Lasellis ¡Gracias! 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 Distinguido público no podemos terminar la función en tocar sin antes darles a nombre de este texto que es de ustedes y a nombre de nosotros los agradecimientos por la asistida de esta tarde a esta magna ópera. Si bien es cierto, cuesta remover que la gente venga a ver los suyos, porque no cuesta ver lo que viene de afuera, pero cuesta ver lo que viene de aquí a mí, de ustedes. Por lo tanto, esta gente merece todo el apoyo de ustedes, porque es una quijotada que están haciendo, para que haya, y exista y siga la cultura en esta tierra de Magallanes, que ya está a la altura de otras ciudades y de otros países. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.